... ... Vamos con la Atlético, vamos con la Flores, la Flores hoy, con la 1, Alexis Barone, sí, vamos por el Corral, vamos. Como usted diga, Renan Toro, 1, Alexis Barone. La parte estadística, y en los números. Va Carballo, Carballo para ganar la cuerda, el centro que viene, y es bueno. Que sabe cómo puede el partido, el Atlético, va buscando Castro, no pasa el peligro, va dentro del área, y va a la chancha, una para el Vasco, el centro que está. Y de Morata, delante va para el Castro, vamos con el pecho. La dejas para Torrico, buena pelota de la chancha, ahí va Suárez, salió rico, Barone, la pelota de la chancha, 0 a 0, el centro que viene de Barrase, y es bueno, el tápico, Barone, la pelota, la va buscando. La pelota se va a ir cerrando, el centro de Torrico, con la chancha de Quinti. Y... Ahora, apuntaron una vez, ahora otra vez, y se va a levantar el culo. La pelota que se basa, va rodeando, Barrasa, una calza por una, barraza, se sacanado, va primero, acá al balza por una, acá alzada por dos, viene a Perro que abandona su arco. Al en principio, al atletico, apuntarla por barco, aguantándole metidas, abandona de su arco, de tuve que era la agregó, falta de inglés. Ahí tiene el libre, será para el atlético. ¡Ah! ¡Abrejó la concha de Tomás! ¡La mancha de Félix! ¡Torres! ¡Torres! ¡Torbisco! El centro de Barrasa, Barrasa, la quería pañar. ¡Le queda a Torbisco, le pegó! ¡Eh! ¡Torres lo pone! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscribete! y acción intentando jugar el 8 va Clever, la hizo muy bien buena jugada el 8, el centro de Clever Morata se va cerrando y a Perro y ahora, la mitad la tarjeta amarilla encima de las flores arriba de las flores Garrido, Garrido pelota para Carranza, sale a Perro para Perro el pulsado Carranza no se la comió el árbitro de esta le dejó caer Vilaria Carranza no lo tocó a Perro se fue la pineta le queda a Robinho va Colomer va Colomer se la llevó por delante va Sabadín saltó para Morata va Morata se pega Villegas muy bueno Villegas está solo Vual Viva la posición prohibida vas Pacel había insinuado había generado había tenido la fruta Juan reclaman a Juan el centro a venente あります Villegas vamos por ver Vu vibes Were el morro va del antiguo y quiere ganarlo el centro que viene quería emp Stadt que pica Villegas ¡Luz que le pegó! 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 ¡Luz que le pegó!